Si con una sola bala consigo que dejes a mi hijo y a mi familia en paz, entonces bienvenida sea esa bala. Mata de c... ¡Ándale! Te acabo con tu obsesión. No me tientes, chulada. No me decidas porque cuando me hierve la sangre se me enfría el cerebro. Oye, pero no vine a ch... sino ayudarte. Te traigo un regalito, ¿eh? Un regalito. Mira. Mira, chulada. ¿Qué onda, grejo? ¿Ya estás secando el cemento, edad? Te lo dije y no me creíste. Te voy a inmortalizar. Para que vean en la televisión... Ese es el juez que me cortan, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Escúcheme, reina, escúcheme. Es lo que yo le hice a ese c... Es lo que este te hizo a ti. ¿Ahora qué te sabe el millón de dólares que te embolsaste es para pudrir a mi vieja en la cárcel, c... ¿Qué es ese hombre? Con una extraña... ¿Un hombre con una extraña qué? Cruce en la mano. Ese imbécil te condenó a prisión porque a alguien muy poderoso le dio harta lana. Y esta es una prueba que te puede dejar en libertad, mi amor. Yo tengo la llave que te puede sacar del tambo.